El apartado de deporte con acciones específicas que han ido evolucionando, han ido cambiando, este es el tercer año, pero que creemos que a partir de este tercer año se estabilizarán en la forma más o menos en la que vemos ahora. Deciros que voy a hablar de la Semana Europea del Deporte porque es un tema interesante para nosotros y que queremos que conozcáis. Y aparte porque cuando habléis sobre el programa Erasmus Plus Sport, Erasmus Plus Deporte, vais a ver que está mencionado y acciones específicas para esta Semana Europea del Deporte y tenemos que saber quién es. ¿Es con este? No. Ah, sí. Bueno, la Semana Europea del Deporte es una iniciativa de la Unión Europea, es una iniciativa que simplemente lo que pretende es visualizar el deporte. Es una acción de comunicación para que los europeos sean más activos, hagan más actividad física, no solamente dentro del deporte, y también más actividad deportiva. Como veis, el leitmotiv de la Semana Europea del Deporte es el MAP Active y está concebida para que todos los europeos hagamos más actividad física, más deporte, porque las encuestas, los eurobarómetros sobre actividad física y sobre deporte nos marcan un déficit de actividad física y de deporte, que es un problema sanitario importante y que además, debo deciros que esta inactividad física, este sedentarismo, es mucho más patente, tanto en los países del arco mediterráneo en el que estamos nosotros, como en los países de la antigua Europa del Este, son los países más inactivos. Los objetivos, pues la promoción de la salud y el bienestar a través del deporte, intentando llegar a todos los ciudadanos, hombres, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, grupos socialmente desfavorecidos, como estamos viendo en estas jornadas, y desarrollar la dimensión europea del deporte. Hay otra segunda parte, la Unión Europea, como vamos a ver, cuando piensa en deporte, piensa en dos cosas, más actividad física, deporte de base, y eliminar las amenazas al deporte, pues como son el dopaje, el amaño de partidos, etc. La Semana Europea del Deporte, bueno, esto ha sido esta mañana, cuando se ha decidido, en el 2016, cuando va a ser la Semana Europea del Deporte, esto está preparado a última hora, empezará el día inaugural de la Semana Europea del Deporte, es el 10 de septiembre, y se extenderá durante esa tercera semana de septiembre, pero todas las actividades, tanto las entidades públicas, las entidades privadas, están invitadas, animadas a desarrollar actos, actividades de cualquier tipo relacionadas con el deporte para todos, a lo largo de todo el mes de septiembre, y todo lo que se haga a lo largo de todo el mes de septiembre, se entiende como dentro de la Semana Europea del Deporte. La Semana Europea del Deporte va unida a una campaña de difusión a nivel europeo, una campaña de difusión que promueve y que organiza la Unión Europea, a la cual apoyamos y nos sumamos en el Consejo Superior de Deportes, para intentar que llegue a la gente, lo más importante es que la gente lo conozca, no que haga actividad física esta semana, sino que le sirva para concienciarse, para motivarse a hacer actividad física a lo largo de todo el año. En el 2015 hubo un evento inaugural muy potente en Bruselas, durante el día inaugural de la semana del 2015, que yo creo que fue el 3 de septiembre, creo, o el 7, ya no me acuerdo, y en Madrid también hicimos un evento inaugural muy potente, con mucha repercusión, y este año el reto es extender la Semana Europea del Deporte a todas las comunidades autónomas, a todas las entidades locales. El año pasado, a pesar de que tuvimos muchas dificultades, porque fue el año, justamente habían cambiado la mayor parte de los responsables políticos de comunidades autónomas y de identidades locales, pero a pesar de ello, en España se registraron 60, 70 eventos y acciones relacionadas con la Semana Europea del Deporte 2015, pues animar a que ocurra en el 2016. Y bueno, la segunda cosa que quiero explicar es el programa europeo Erasmus Plus Sport. Voy a explicar en primer lugar la filosofía, los objetivos, cómo funciona Erasmus Plus Sport. Voy a explicar luego la convocatoria para 2016, que ha aparecido en el diario de la Unión Europea de octubre. Y finalmente voy a explicar un poco de la estadística de los resultados de España en el año 2015. Primero debemos empezar diciendo que, a diferencia de otros programas que han sido mencionados aquí, el programa Erasmus Plus Sport es gestionado directamente por la Agencia Europea. La Agencia Europea, Agencia Ejecutiva Audiovisual, Educación y Cultura, la EACA, es la que decide qué proyectos se apoyan, cómo hay que presentarlos allí y nosotros solamente tenemos un papel que hemos asumido de impulsar, dar a conocer, ayudar a que los españoles presenten la mayor cantidad posible de proyectos y que estos sean beneficiarios de la mayor cantidad de fondos posible. Bueno, como decía anteriormente, la Unión Europea, sobre todo la Comisión Europea, con los fondos que destina Erasmus Plus Sport, sobre todo está orientado a acciones relacionadas con el deporte de base, con el deporte de competición y con el deporte profesional. Y como veis ahí, pues hay una serie de cosas que lo prefiero resumir en estas palabras clave. Deporte de base, teniendo en cuenta la lucha contra la violencia, la intolerancia, la discriminación, la buena gobernanza, voluntariado en el deporte, inclusión social, actividad física para la salud, participación, igualdad, deporte para todos. Y solamente dentro del deporte de competición podríamos tener las amenazas a la interioridad a través del dopaje o del amaño de partidos, que es hacer trampas principalmente a través de las casas de apuestas para que gane un equipo, un deportista que no lo merece. Y las carreras duales de los deportistas. Y otro apartado importante, que es que los deportistas que hacen alta competición, aparte de hacer deporte, pues estudien, trabajen y tengan otros horizontes en la vida. Recordar los principios, son los aplicables a todas las subvenciones de la Unión Europea. No retroactividad, no se paga nada que se haya facturado antes de que comience el proyecto que se ha concedido. No se pueden acumular subvenciones, no se pueden tener subvenciones de la Unión Europea más que de un tipo. Principio de no ánimo de lucro en todos los proyectos, por supuesto. Y principio de cofinanciación, que quiere decir que los proyectos solo son subvencionados en un 80%, un 20% de los fondos de estos proyectos, pues tiene que ser de otro origen o de las entidades que lo piden, patrocinadores, sponsors o incluso dinero que pueda producir el propio proyecto. Esto no tengo yo mucha puntería. Ahí está. Quien puede solicitar proyectos Erasmus Plus es por las entidades públicas y las organizaciones sin ánimo de lucro. Cualquier tipo de entidad pública, cualquier tipo de organización sin ánimo de lucro de los países del programa Erasmus Plus. Y las entidades públicas hay que presentar una documentación que garantice las posibilidades económicas de la entidad para asumir ese proyecto. En el caso de las entidades públicas es mucho más fácil, ese tipo de trámites son mucho más fáciles, más sencillos. Por ejemplo, aquí he querido poner un ejemplo, pues entidades públicas con competencias de nivel local, regional o nacional, comités olímpicos, federaciones deportivas, ligas, clubes, pero también universidades, centros de investigación, asociaciones deportivas, asociaciones no deportivas, culturales, juveniles, etcétera, fundaciones. Quiero decir que en estos tres años que ha habido concesiones, bueno, las dos convocatorias anteriores de las que conocemos resultados, es más frecuente que entidades de tipo no deportivo, asociaciones culturales, asociaciones juveniles, universidades, hayan recibido proyectos más, universidades más que por encima de comités olímpicos o de clubes deportivos, etcétera, por las propias materias en las que entra Erasmus Plus Deporte. Bueno, aquí había puesto los países del programa Erasmus Plus, que los conocí sobradamente, sobre todo recordar que hay una serie de países asociados que nos aparecen en la guía del programa, que son prácticamente todos los países del mundo y que también pueden participar y estar incluidos dentro de estos proyectos, aunque cuando se piden un número mínimo de países del programa, las entidades que pertenecen a estos países no asociados, por supuesto, pues no son consideradas. ¿Cómo presentar un proyecto Erasmus Plus Deporte? Bueno, encontrar una convocatoria que en este caso, pues ya está la… Bueno, primero tener una idea de saber lo que queremos hacer. Encontrar una convocatoria que en este caso, en el diario oficial de la Unión Europea del 20 de octubre, está la convocatoria de Erasmus Plus Sport para 2016 y para cosas que empiezan en 2017. Encontrar socios en la mayor parte o en la totalidad de las acciones, piden un número mínimo de socios de distintos países, de distintos estados del programa que tenemos que buscar y luego hay que hacer una serie de trámites como crear una cuenta dentro del portal del participante, de la entidad, registrar a la organización y a partir de ahí, pues presentar el proyecto dentro de los plazos que vamos a explicar. Bueno, ahora vamos a explicar qué es lo que tenemos dentro de la convocatoria que ha salido este año, que ha salido, como digo, en el diario oficial del 20 de octubre. Los documentos de referencia serían la convocatoria, habría que leerse bien la convocatoria detalladamente, leer el programa Erasmus Plus 2016 y la guía del programa donde nos explica claramente, bueno, claramente en algunas cosas las voy a aclarar porque no es muy claro lo que se puede pedir, lo que no se puede pedir, cómo son las cosas. Decir que el presupuesto para Erasmus Plus de 2016 en deporte, no todo es para la convocatoria, como veis ahí en la convocatoria son 27 millones y medio de euros más o menos, pero hay otra serie de acciones como actividades dirigidas a los coordinadores nacionales de la Semana Europea del Deporte, concursos públicos que hace la Comisión Europea para estudios, etc. y también para pagar a los evaluadores y todos estos trámites. Bueno, a través de las convocatorias del programa Erasmus Plus hay dos tipos de acciones a las que podemos acudir. acciones en asociaciones en asociación colaborativa, que quiere decir trabajos, estudios, creación de redes, etc. ahora lo veremos, o eventos de deportivos sin ánimo de lucro, que es lo que es un evento deportivo, que puede ser tanto una competición deportiva o una participación deportiva, como también puede ser congresos, seminarios, etc. Son acciones que deben contribuir a lo que denominamos desarrollo de la dimensión europea del deporte. ¡Epa! Yo creo que de vez en cuando me estoy pasando alguna... Bueno, no vuelve para atrás. Bueno, sí, ahí está. Decir que las acciones en asociación colaborativa son acciones que tienen una amplia flexibilidad de cosas que se pueden organizar. Hay, como decía, hay algunos ejemplos, se los acabo de mencionar, como desarrollo yo de reyes de trabajo, promoción de sinergias, etc. Un montón de acciones, estudios que podemos realizar. ¿Dónde apunto? ¿Aquí o allí? Y los eventos sin ánimo de lucro son eventos deportivos que organiza una entidad de un país dentro del programa Erasmus Plus y en el que participan otros países o un evento que se realiza a la vez en distintos países. Uno lo organiza, pero se realiza en distintos sitios a la vez. Los objetivos son siempre concienciación sobre el deporte para inclusión social, igualdad de oportunidades, salud, aumentar la práctica deportiva, como decía anteriormente, y tener en cuenta que nunca puede ser una competición deportiva organizada por una federación. El tercer campeonato de tal o la cuarta liga, ese tipo de eventos no están contemplados y mucho menos una competición deportiva de tipo profesional. Bueno, ¿cómo se valoran las acciones en asociación colaborativa? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, la relevancia del proyecto en relación a los objetivos que tiene cada tipo de acción colaborativa, que ahora los explicaré. La calidad del diseño del proyecto y la implementación, es decir, eso sobre todo quiere decir que lo que se presente en el proyecto, los que lo juzgan vean que se puede llevar a cabo, que es factible y que se puede realizar. O sea, la calidad del equipo y la cooperación, como vemos, nos van a pedir en la mayor parte de ellos la participación de un número de entidades de distintos países del programa y lo que sobre todo se refiere a esto es en la diversidad. Es decir, si presentamos un programa sobre juventud, como ha explicado mi compañera anteriormente, relacionado con el deporte, pues es interesante que si participan, por ejemplo, de cinco países del programa, no sean en los cinco como el enjuve, el enjuve de España, Francia, Alemania, sino que haya entidades deportivas, universidades, asociaciones, que sea lo más diverso posible el equipo que organiza este tipo de asociaciones colaborativas y luego el impacto y que el proyecto contenga un plan de diseminación que haga que los hallazgos o lo que saquemos de ahí, pues vaya a llegar a la mayor parte de ciudadanos de la Unión Europea posible y si es posible a todos. En el caso de eventos deportivos, claro, no solo lo organiza un país, los demás asisten o participan en él, entonces no se puntúa el equipo ni la colaboración y la calidad del diseño del proyecto y la implementación pues tendría 40 puntos. Se me ha olvidado decir que tanto en esto como en los eventos deportivos como en las acciones colaborativas hay que tener un mínimo de 60 puntos para que sea considerado para pasar al grupo en el que luego se decide la financiación y además tiene que tener la mitad por lo menos en cada uno de los criterios que se valora. Entonces, ¿qué tipos de acciones y eventos tenemos en la convocatoria de 2016? Pues tenemos asociaciones en acción colaborativa relacionadas con la Semana Europea del Deporte, quiere decir que su motivo es algo relacionado con esta semana que he explicado que va a ocurrir en septiembre de 2016, en este caso en septiembre de 2016, pequeñas acciones en asociación colaborativa, quiere decir que otros años solamente se convocaba un tipo de acciones en asociación colaborativa donde, como vais a ver, ahora cuando les explique se pedía una cantidad importante de países, una cantidad importante de socios, se daba más dinero, pero eso hacía que los clubes deportivos, asociaciones deportivas, clubes de jóvenes, clubes de base no tenían capacidad para acceder a este tipo de proyectos, no presentaban proyectos suficientes, casi todo el dinero se lo llevaban universidades, centros de investigación, gente más especialista en capturar proyectos de la Unión Europea y fue una insistencia principalmente de España de que se presentaran otro tipo de acciones más sencillas y que permitieran a los clubes de base o a las asociaciones municipales pedir este tipo de proyectos y ha sido incluido este año como un piloto y nosotros estamos convencidos que permanecerá. Otras acciones en asociación colaborativa y eventos, pues eventos tenemos, grandes eventos deportivos relacionados con la Semana Europea del Deporte, ahora vamos a ver, hay una parte que son para eventos muy potentes que se van a hacer en todos los países a la vez, eventos deportivos más pequeños que se van a realizar durante los días de la Semana Europea del Deporte y otros eventos deportivos que se realizarán a lo largo del tiempo en cualquier momento del año 2017. Las acciones en asociación colaborativa relacionadas con la Semana Europea del Deporte, la subvención máxima y la subvención promedio que estima la Comisión Europea que van a recibir estas acciones son 150.000 euros, tipo de subvención multibeneficiario, quiere decir que una asociación, una entidad es la líder, presenta el proyecto y en ella incluye, pues por lo menos como veis abajo, cinco entidades más de distintos países del programa, aunque pueden ser muchos más porque en un país puede haber bastante más de una o muchos más países. Y cada asociación, en ese proyecto está determinado, cada asociación, cuál es su presupuesto y cada entidad recibe el dinero y debe facturar y justificar el dinero que está pidiendo para realizar este proyecto. Se esperan financiar ocho proyectos de este tipo, de acciones colaborativas relacionadas con la Semana Europea del Deporte y, como digo, hacen falta como mínimo cinco participantes de cinco países del proyecto. Sobre todo dentro de los objetivos, para que el proyecto tenga relevancia, se van a valorar acciones colaborativas que tengan que ver con actividad física y deporte relacionados con la educación, actividades que se realicen al aire libre, actividad física en los lugares de trabajo, empresas o asociaciones que desarrollen actividad física para los trabajadores y actividades dentro de los clubes deportivos, clubes deportivos como conocemos en España, clubes multideporte o en los centros de fitness. La convocatoria apareció el 20 de octubre, el plazo de presentación es hasta el 21 de enero porque, claro, son principalmente para la Semana Europea de 2016. La resolución marzo de 2016 es lo que he puesto hoy ahí porque es lo que ocurrió el año pasado, no tenemos un plazo fijo, pero dicen los de la comisión, los de la agencia, que seguramente sea un mes antes, pero yo presentándose el 21 de enero dudo que lo tengan en febrero y pienso que seguirá siendo en marzo de este año otra vez. Estas acciones, los estudios para la Semana Europea del Deporte, se pueden empezar a desarrollar entre el 1 de abril y el 1 de septiembre de 2016 y hay 18 meses para desarrollar esta actividad. Quiere decir que, en general, están enfocadas para, si hay algo interesante para poner en marcha, pues para ponerlo en marcha en la Semana Europea del Deporte, principalmente de 2017. Otras acciones en asociación colaborativa no tienen que ver con la Semana Europea del Deporte. Aquí ya tenemos el mismo sistema de 70 proyectos multibeneficiarios, a cada entidad le va su parte, como pongo siempre, con financiación el 20% en el proyecto. Se espera dar unos 300.000 euros en promedio a cada acción de este tipo y lo mismo hacen falta cinco países del programa. Esto se va a distribuir en los objetivos muy clara y directamente. El 25% para proyectos sobre actividad física beneficiosa para la salud y carreras duales. Las carreras duales, quiero decir, es esto de que los deportistas puedan estudiar o tengan trabajo después de haber sido deportistas de alto nivel. 25% para integridad en el deporte, quiere decir, lucha contra el dopaje y lucha contra el amaño de partidos. 25% para voluntariado en el deporte, lucha contra la violencia, el racismo, la discriminación, la intolerancia y la buena gobernanza. Y 25% para inclusión social e igualdad de oportunidades. Han aparecido lo mismo en el diario del 20 de octubre, que podéis consultar. La resolución en octubre de 2016, esto sí que pienso que posiblemente el año que viene consigue tenerlo en septiembre de 2016, para empezar a trabajar en estos proyectos el 1 de enero del 2017 y al presentar el proyecto se puede elegir un plazo de realización entre un año y tres años en tramos de seis meses. Estas son las pequeñas acciones en la asociación colaborativa, que como digo hemos insistido bastante para que clubes más pequeños lo puedan hacer. Se diferencian en que la subvención máxima va a ser 60.000 euros, mucho más reducida, antes hablábamos de 300.000. El dinero solo va a ir a la entidad coordinadora para facilitar la presentación, el conseguir socios simplemente tienen que hacerlas, se les transfira el dinero a partir de la entidad coordinadora y para ellos es más sencillo. Solo hacen falta tres países en vez de cinco, también es más sencillo encontrarlos, y los proyectos que se espera financiar, pues, sobre unos 57. Estas pequeñas acciones, actividades en asociación colaborativa, la flexibilidad es muy amplia, que he puesto ya algunas cosas, porque más o menos es lo que he visto que ha ido saliendo estos años, pero en esto sí que se deja una flexibilidad total a la imaginación de las entidades que lo quieran presentar. Son los mismos plazos que las grandes acciones en la asociación colaborativa, con la diferencia de que aquí solamente pueden ser hasta dos años en vez de hasta tres, y lo mismo en tramos de un año, un año y medio o dos años. Respecto a los eventos deportivos, como decía, hay eventos deportivos relacionados con la Semana Europea del Deporte, que son estos, que si vemos en la guía del programa nos aparece así, no se entiende muy bien como si hay una subvención máxima de 300.000 y una subvención de promedio de 150.000 y van a dar 12 proyectos, pues no salen las cuentas bien. Y realmente esto se va a distribuir así. Hay tres grandes eventos, que la Unión Europea quiere dar a tres grandes eventos, que se hagan prácticamente en todas las capitales de la Unión Europea, a la vez el día inaugural de la Semana Europea del Deporte, como digo, será el día de septiembre de 2016. Y entonces, claro, este tipo de grandes eventos, aunque se puede presentar cualquiera, están más enfocados a asociaciones deportivas europeas, que tienen muchos socios en todos los países de la Unión Europea, y con facilidad pueden movilizar a 20 países del programa, porque si no es prácticamente imposible. Sin embargo, hay otros que son más sencillos de conseguir, en los cuales si comunidades autónomas o entidades locales podrían perfectamente diseñar y presentar proyectos, solamente hace falta tres países del programa que participen, van a dar nueve proyectos con unos 100.000 euros de financiación, que van a ir todos igualmente a la entidad solicitante con el 20% de financiación. Bueno, lo que decía, los grandes eventos se realizarán el día de inauguración de la Semana Europea del Deporte, el 10 de septiembre, lo vuelvo a decir, y otros eventos deportivos se pueden organizar en tres países del programa, es decir, en tres países diferentes pueden hacer un día de la Semana Europea alguna actividad, o solamente en España una comunidad autónoma o un ayuntamiento organiza una actividad, por ejemplo, y en esa actividad participan personas de por lo menos tres países del programa. La convocatoria es la misma, la resolución, como decíamos, se espera en marzo, yo no creo que la puedan adelantar, el inicio del proyecto sería el 1 de mayo de 2016, la ejecución del proyecto sería el día inaugural de la Semana Europea del Deporte para los grandes proyectos o durante la Semana del Deporte para los otros, con un plazo de 12 meses, quiere decir que desde el 1 de mayo podríamos empezar a preparar, diseñar, reunirnos, viajes, lo que fuera necesario, y hasta el 1 de mayo de 2017 para valorar el proyecto, hacer un seguimiento, la diseminación que por supuesto tiene que estar incluida en el proyecto, etc. Los no relacionados con la Semana Europea del Deporte, pues vamos a tener tres eventos en Europa subvencionados con unos 500.000 euros, en el cual hace falta 12 países del programa participantes, con una subvención promedio por proyecto de unos 500.000 euros. Los objetivos de estos proyectos que no están relacionados con la Semana Europea del Deporte, pues son sobre todo eventos donde el voluntariado en las acciones preparatorias, la Federación Española de Baloncesto, por ejemplo, consiguió un proyecto muy potente durante el campeonato del mundo que hubo en baloncesto, yo no sé cuándo fue, el año pasado, no, no, hace dos veranos, hace dos veranos y fue un proyecto de voluntariado donde voluntarios de todos los países de Europa prácticamente acudieron a formarse como voluntarios más especializados dentro de la competición y que ahora muchos de ellos están jugando papeles importantes en la organización de otros campeonatos de baloncesto o incluso algunos trabajando en federaciones nacionales de baloncesto. Inclusión social a través del deporte, igualdad de género y actividad beneficiosa para la salud. tienen que ser los motivos principales de estos grandes eventos de 500.000 euros que se pueden organizar a lo largo del año 2017, en cualquier momento, como digo, pues la convocatoria será en octubre, se podrán empezar a trabajar a partir de 2016, durante un año, el evento a lo largo de, desde noviembre de 2016 hasta noviembre de 2017, principalmente en 2017. Y bueno, ya simplemente un poco los resultados de 2015, en acciones relacionadas con la Semana Europea del Deporte, pues todos estos países fueron beneficiados en acciones, actividades de asociación colaborativa, como veis, pues algunos países como Lituania, como Letonia, Polonia, Lituania, consiguieron cuatro proyectos, no sé por qué sale más largo, cuatro y pico, cuatro proyectos, y pues una serie de países consiguieron un proyecto, entre ellos en España, el Comité Olímpico Español, que está haciendo un proyecto sobre voluntariado, etc. Si tenemos en cuenta los eventos que se concedieron, además, durante la Semana Europea del 2015, aquí vemos que en varios de los eventos, que fueron cinco eventos, pues en un evento que era liderado por Francia, también era beneficiario de una asociación de empresas relacionadas con actividad física laboral catalana, tres ayuntamientos de Galicia, que colaboraban en un proyecto organizado en Portugal, como veis, o la Fundación del Fútbol Club Barcelona, con un proyecto también sobre manipulación de partidos, etc. Pues aquí, como veis, hay mucho tipo de entidades, de las cuales solo reconocemos aquí al Fútbol Club Barcelona como entidad deportiva. Respecto a otras acciones en la asociación colaborativa, pues vemos cómo España fue la segunda después de Italia, consiguió ser líder en cinco proyectos de este tipo, universidades, ayuntamientos, otra universidad, solamente el club de natación de bañolas podemos reconocer ahí como entidad deportiva. Bueno, respecto a más información, aquí había también otros eventos de la Semana Europea del Deporte, pues otros países que lo han conseguido. Y ya simplemente para terminar, pues más información, deciros que el día 3 de marzo de 2016 va a haber un día, un infoday, un día de información en la Comisión Europea en Bruselas y que si miráis en la página web de la agencia de la EACA, el infoday va a ser retransmitido por streaming, como creo que está ocurriendo con este evento de hoy, y sin ir a Bruselas, pues os podéis enterar también. Si vais a Bruselas y tenéis idea de alguna acción, es bueno ir a Bruselas, porque tienes la posibilidad de encontrarte materialmente con mucha gente de otros países, ofrecerla, incluso encontrar socios, y si no, sí, pues os recomiendo, si estáis interesados, pues que lo sigáis en internet. Y también deciros que en la página web del Consejo Superior de Deportes, ahí tenéis una pastilla donde podéis descargar toda la documentación, todas las estadísticas, en fin, vamos actualizando la información sobre todo lo relacionado con Erasmus+, Sport, y nada más pues que agradeceros la presencia y estas horas tan malas que veo que el sueño cunde entre los participantes aguantar aquí a los del deporte. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Simplemente que habéis puesto la semana del deporte justo cuando no tenemos calendario escolar. La Semana Europea del Deporte la pone la Comisión Europea y este año hemos conseguido que lo atrasen, porque el año pasado yo creo que fue el 3 de septiembre, y además un día entre semana, o sea que hemos conseguido que sea el sábado y que sea más atrás, pero no hay quien lo saque de ahí porque dicen que en otros países ya hace mucho frío, que ellos ya han empezado el colegio y que prácticamente solo empezamos tan tarde en España y tal, y no hay manera de sacarles de esa casilla para nuestro dolor. Gracias. 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 Bueno, pues hemos hecho un timing perfecto, porque terminaban las jornadas a las cinco y media y José Luis ha respetado el tiempo, así que terminamos fenomenal. Solamente recordaros que mañana continuamos, nos encontramos de nuevo aquí, los que vengáis a las nueve y media para acreditarnos. Recordad que mañana tenemos unas jornadas ya más de trabajo, pormenorizadas por sectores, que aquellos que acudáis a la parte de Educación Superior, al sector de Educación Superior, el trabajo se realizará en esta misma sala y, sin embargo, los otros tres sectores trabajarán en la cuarta planta. No recuerdo los nombres de las salas, ya sabéis, no es Ramón Gómez de la Serna, creo que otro es Valle Inclán, pero aún así estará indicado. Como vendréis aquí, os podrán decir a qué sala os corresponde, con lo cual espero que ninguno se pierda. Muchísimas gracias por haber venido, por haber atendido todas las ponencias y el recorrido que hemos hecho tan exhaustivo, desde educación hasta deporte. Realmente nosotros trabajamos con muchísimo entusiasmo por el programa y esperamos haberoslo transmitido durante esta jornada. Así que muchas gracias. Gracias.